Si la transmisión se corta, si mira tu sabes como es, siempre le vienen el ataque, pero si ustedes dan like y comparten, y comparten, Facebook notifica que a ustedes les interesa y se agregan más gente y la cosa se arregla, ustedes me entienden, así que tírala sin miedo, déjame caer un dedito arriba, así comparte, tengo alguna situación de aparte bonche, aparte bonche y todo, todo atravesando por unos momentos, que ni hablar del peluquín, y ustedes saben que es una gente que cuando yo les hablo claro, les hablo claro por unos momentos, que ni hablar del peluquín, hay personas que lo saben, pero hay cosas que yo nunca les he comentado, porque ustedes saben que yo no soy de eso, de hacerme la vida, pero hay cosas que ya tienen un límite, ¿me entienden? Y bueno, ya se enterarán, pues, si quieren informarse, mira, pueden hablar con Cuba Libre, en YouTube, y con Universo Increíble, y con Juan, también saben, Juan Juan, ustedes son las personas que pueden ir allí y preguntar y volver, y si hacen tantas garabías, señores, que yo no me gusta, como ese sensacionalismo ese, ¿tú me entienden? Son momentos que pueden pasar, cualquiera en la vida atraviesa momentos, no hay problema ni de justicia, ni de, por Dios, yo no llego tan allá, ¿usted me entienden? Ni de deuda, yo no llego tan allá, yo no le debo letra al banco, yo no le debo a nadie, ¿usted me entienden? Pero sí, hay cosas que ustedes deben saber, pero yo no soy la persona que, yo no estoy aquí para hablar de mí, de mis problemas, los problemas son los menos, para los problemas que tenemos nosotros en nuestro país, como ciudadanos cubanos, que son los que me hacen estar por aquí, porque lo que me preocupa es allá, porque allá donde yo tengo derecho, aquí estoy acarreando algunas cosas, allá, yo no tenemos que luchar para poder, para no pasar los trabajos que uno pasa por acá, no me estoy muriendo, pero tampoco es como, como que, ¿usted me entienden? Vamos a pensar en Cuba, en nosotros los cubanos también, pensando en Cuba, estamos pensando en nosotros, los Cuban people, que necesitamos libertad, derecho, porque si no, si no hacemos nada, ya ustedes saben, porque ya aquí no hace falta, ya por la seña, ya cuando yo lo hago así, como está la cosa, si seguimos así, mira como están los temas, vamos a seguir así, peor, porque va a pasar el tiempo, nos vamos a ir nosotros, y los que vienen detrás de nosotros, van a seguir los mismos, y van a seguir eso, no, si los demás no hicieron, yo tampoco, ah mira, oye paisano, oye para acá cubano, como ahora te están dando un plazo de 90 días, para que te vayas del país, por la desidencia, bueno señores, ahora tú hay que, tú hay que se quiera ir, a ti opositor, sale en redes sociales hablando, viste, el régimen, la seguridad del estado, te da 90 días, para que te vayas del país, quien mejor patrocinador que la dictadura, que tiene el interés que el ciudadano cubano se vaya, porque si esa, es la eficacia, del régimen, queriendo ellos, que se van a deshacer, de que tiene un criterio, de que tiene un criterio diferente, y propio, en Cuba, todos los cubanos tienen un criterio diferente, y propio, al verso, al sistema de la ideología comunista, que hay, oíste, para que, para que, para que, para que no se estén haciendo, los locos, eh, los hipócritas de eso, y estadística, y lo que piensan, y lo que empiezan a mojoneros, en el partido comunista, y estos son analistas, y esos que dicen que son segurosos, también piensan diferente, también, y a la hora de irse para ayudar a este, es que ya lo sabemos, y por allá están los represores, que eran azulitos en Cuba, ahora son, ya tú sabes, ahora son Diana, allá en los Estados Unidos, en cualquier momento, le hacen su tiro al blanco, todos los represores se van para allá, viste, entonces todos son hipócritas y dobles morales, ahí nadie está con Dan, ni con Fidel, ni con la revolución, ni con el comunismo, ahí lo que están, esto es para el oportunismo, y para el robo, y para el descaro, es para los que están ahí, para que están ahí, para que están, o ustedes no se dan cuenta, esto hay que decirlo, porque esa es la realidad, cuáles son los diales de un país, mejor, que Martín soy yo, que Fidel se lo cumplió, que Raúl lo sostuvo, y que Canel lo jodió, y que vamos para atrás, entonces, ¿cuál es? ¿cuál es? no hay nada para nosotros, señor, ustedes no ven que cada vez peor, pero si nosotros no le metemos la cara, el pecho, el codo, el corazón, la chocochuela, y la bomba, a nuestro problema, no lo vamos a resolver, porque la cosa es que enfrentarla con valor, por ahí me dice uno, en redes sociales, no, negro, ¿qué tú estás hablando? Si tú te fuiste de Cuba, huyendo, apenas te pisaron el tenis, ¿quién no ha tenido que irse de Cuba? Cuando le han pisado el tenis, y lo han dejado solo, dime, ¿qué yo soy? Ah, yo soy el león, soy el que más ruge, chico, no, eso no es así, viste, el régimen está dispuesto a encerrarte dentro de la prisión, que te pase cualquier cosa, como le está pasando, a los que están ahora presos allá, para que te olviden, para que te desgastes, para que te mueras, para que te enfermas, para que no tengas medicina, para que tus familiares pasen trabajo, para que los mismos presos te den golpe, viste, entonces, hay que tener cuidado, porque no todos piensan, ni todos tenemos el mismo cerebro, ni la misma capacidad de la mente, ni todo el mundo piensa y cubriña, ante el aguso, no todo el mundo reacciona igual, viste, hay cosas, hay cosas, Dios solo sabe lo que hace, oye, por algo estoy para acá, por algo estoy para acá, Dios solo sabe lo que hace, no es miedo, no, 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 porque si ellos me querían haber botado 20 años presos, ellos me dicen a mí, vete de Cuba, ellos me cogen directamente y me botan allí, ya estuvieron ahí hace rato, olvidado por todo el mundo, ellos me dijeron, o te vas, o te metemos de ahí, tú decides, y las personas me llamaron y me dijeron, eso no ha parado, yo estoy oyendo que los apagones cubas son desde el año 60, vamos a estar aquí, señores, déjense de eso, apagones, va a haber apagón de esto, mira, apagón de comida, apagón de fluido eléctrico, apagón de comida, apagón de aceite, apagón de gas, apagón de neuronas, apagón de economía, apagón de pecado, apagón de café, apagón de valor, apagón de deseo luchar, apagón de verdad, porque todo lo que dicen es mentira, eso es lo que hay, que es lo que hay, apagón de riqueza, porque el régimen es lo que tiene deuda, y cada vez le salen más, y el ciudadano cubano apagón de todo, hay apagón en Cuba hasta de vivir, en el país, hasta aquí, que esa es la pura verdad, eh, ah, bueno, ah, pero Michel, pero, ah, bueno, tú te pierdes, pero a veces tú le llegas por acá, sí, pero bueno, es claro, mantén, y sigue atirando, que yo, yo, aquí estamos para eso, eh, porque el tiempo pasa, y nosotros no sigamos, no queramos hacer nada, mi hermano, no van a seguir pisando, cada vez más, y más, y más, y más, y más, y se van a tener que seguir yendo la gente, porque tiene problemas de, por su forma de pensar, y es que, y es que se resista, y haga mucha resistencia, y que ya está en el país, y es, porque no se quiere ir, porque, o tenga algún activismo político más, sí, pero ese activismo político, que tenga un grupo político, esa gente, eso lo coge del régimen y lo desaparece, o lo hace pulpa, y que ni patamarindo, y lo va a seguir, seguir siendo, porque nosotros sigamos, entonces vamos a seguir viendo madres llorar a sus hijos, madres, familiares, llorando a sus hijos, hijos llorando a sus padres, familiares sufriendo, porque sus hijos se fue, y no saben dónde está, que no escribe hace cuatro años, que se fue y no escribe, porque no sé nada de él, va a seguir eso, va a seguir eso, vamos a seguir escapar, vamos a seguirnos por trituyendo, vamos a seguir teniendo que buscar dólares, y euros, y yen, y cuantas monedas en otro país existan, que tenga un valor más fuerte que el de nosotros, que las monedas en otro país, para nosotros poder comprar un jabón, vamos a seguir en eso en nuestro país, vamos a seguir en eso, porque nosotros mismos lo estamos permitiendo, con la dejadez, con el temor, a no hacer nada, a no reclamar tu deseo, a reclamar lo que te pertenece, como tú vas a tener vio, reclamar lo tuyo, compay, como tú vas a tener vio, reclamar lo tuyo, nada voy a hacer, no es eso, no van a hacer.